Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Si sabes quién está dentro de ese tabú, sabes que no puedo responder a eso. Sí sé quién es. De hecho bauticé a sus hijos. ¿Cuál es tu nombre? Junior. Junior Romano. No. Soy... No importa. El tuyo, ya que parece que tenemos historia. Bueno. Puedes llamarme Padre Abel. O Padre. Abel. Como Caín y Abel. Génesis 4.2 Entonces... Padre Abel... ¿Tienes hermanos? Perdón. Perdón. No estoy acostumbrado a... Entrar en estos lugares. ¿Qué... ¿Qué es todo esto? Bienvenido. Esta es la casa de Dios. ¿Y qué se supone que yo haga en... la casa de Dios? ¿Puedes confesarte? Yo había entendido que... Dios... sabía todo y... veía todo. Bueno... Por ejemplo... le da a Dios... la oportunidad... de responder a su propia manera. Me usas a mí como canal de comunicación... de una manera... que es más fácil para nosotros entender... como mortales. Yo no te necesito como canal de comunicación. Yo... Yo puedo orarle a Dios... todas las noches... y Él... encontrará la manera de responderme. Sí... Puedes orarle todas las noches. Pero lo vas a hacer, Junior. Mira... Los humanos somos criaturas... comunitarias. Estamos diseñados para funcionar... en sociedad... con otros. como la iglesia, por ejemplo. Trabajando como... en comunidad... como... el cuerpo de Cristo. Y al igual que el cuerpo humano... cuando una parte de la iglesia sufre... el resto también sufre. Se jode. ¿Y qué requiere? Reconciliación. Yo me considero amigo de la familia. Y dado que al parecer... tenemos algunos amigos... y quizás enemigos en común... no es necesaria... tanta formalidad... para la confesión. Así que... cuando te sientas cómodo... empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo... yo he pecado mucho en mi vida, Lu. No sé por dónde empezar. ¿Entonces no hables de pecados? Tu papá me hablaba mucho de vos... pero nunca me dijo cómo se conocieron. Supongo que no te adoptó en un orfanato. Luego de salir del orfanato... pasé varios meses en la calle. Esa noche... no sé ni por qué entré a esa pulpería... si... no tenía ni dinero. El primero que conocí... fue a Mario. ¿Tú? Suave, suave, suave... No me quesas... ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo... Vamos a dar todo bien. Tranquilo, tranquilo. Vamos a dar todo bien. porque me presentó al jefe, a su papá. Papá, vení. Es el muchacho que te conté. ¿Cómo te llamas? Junior. Junior. ¿Tu apellido? Lo tengo. ¿Qué te parece, Junior Romano? Junior Romano. No sonaba nada mal. Tu papá siempre hablaba maravillas de vos. Hoy debe ser un día difícil para vos. No sé. No sé. Cuando escuché las noticias, claro que fue muy difícil, pero... pero creo que ya casi lo superé. No es que mi papá no fuera alguien importante en mi vida, pero... bueno. Creo que... creo que... yo resuelvo mis problemas a mi manera, ¿no? pero... pero... algo tienes que estar sintiendo. ¿Qué estás sintiendo ahora? No sé. No sé. No sé. Siento... Me siento nervioso. Y ansioso. Y... Y algo confundido. Pero... decime más de esos sentimientos. Estoy confundido porque... porque... mi papá no era un hombre tan viejo. Quiero decir... era... bastante saludable para su edad. No... No quiero gastar tiempo en eso. Ok. Ok. Entonces, háblame... de la ansiedad y los nervios. Cuando... Cuando papá me dio la oportunidad que nadie más me dio... yo me aseguré de... aprovecharla al máximo. Luego, me incluyó en el negocio y... y yo... di todo mi esfuerzo y... puse trabajo e inteligencia. Luego... me empezó a dar más... trabajo y más responsabilidades. Y yo... le respondí con mi esfuerzo. Me acabo de dar cuenta que voy a estar a cargo del negocio. Y... y eso... no sé... no quiero... no quiero... defraudar a nadie. No quiero decepcionar a toda esta gente. no quiero... no quiero... no quiero... no quiero... a su lado... en el negocio. Yo sé que él odiaría vernos así. A él no le gustaría esto. ¿Por qué mejor no... no... no contamos una historia... así divertida? querés que tengamos con... 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 con mi papá, ¿verdad? a ver si subimos el ánimo. Junior... empezamos... y empeces... contar una historia graciosa de papá. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! de hecho, esto fue reciente... cuando fuimos a pescar. A papá le encantaba ir a pescar. No sé por qué... porque... era terrible. Sí. Esa vez estábamos pescando y... a papá le picó... un pez... bastante grande. Pero... este es el secreto de... por qué papá era... pésimo pescador. No tenía paciencia. Y entonces... papá... estaba ahí... tratando de... sacar el... pez... grande. Y para sacar un pez así... hay que tomarse su tiempo, ¿no? Entonces... papá perdió la paciencia... y empezó a jalar... y jalar... y jalar... cada vez más fuerte... hasta que... la línea... terminó por romperse... y se dio con... toda la caña... en la cara. Tuvo un moretón... como de dos semanas... tuvo que ir a donde el juez... a reunirse con él... con una línea roja... en medio de la frente... parecía una de estas caricaturas... llega el personaje... y pisa un rastrillo... y... ay, Junior... te vas a ir al infierno vos... no, 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 no... te senté, no te senté... ven... no te senté... mira... yo sé que hemos estado hablando de esto... de hace mucho tiempo... pero mucho tiempo... mira... mira... mira bien... está pasando... ya está pasando... has demostrado... bastante inteligencia... bastante destreza... bastante sabiduría... y con solo 32 años... y tu nove... mira... has logrado más... que muchos otros jefes... que hemos tenido en este trabajo... mira... y con el perdón de Dios... y de mi papá... hasta más que él... yo creo... para mí... quiero que sepas... para mí... va a ser un honor... llamarme... tu subordinado... a partir de ahora... y verte liderar... la empresa en mi familia... bueno, bueno, bueno... vámonos ya... para la promoción... vamos... ¡Junior! ¿se te olvidó algo? no... 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 ¿crees que... podemos volver a hacer eso... antes de que... yo hablo de... lo que estoy pensando? confesión... claro... sentate... feliz de ayudarte... ¿qué crees que quiso decir con eso de... que me voy a ir al infierno? es una pregunta retórica... no, no, no... en realidad quiero saber qué quiso decir... creo que haya querido decir algo... ¿por qué crees eso? ¿no me dijiste... que estabas pensando en tu desconexión de la religión? a ver... por más que sí... que yo piense que es una blasfemia... mandarte al infierno... andarte al infierno... pero son frases muy comunes... y estoy seguro que no es la primera vez que te la dicen... lo que pasa es que esta vez te molestó por lo que estabas pensando... ¿algo más que quieras decir? no, no, no... lo que... ya te dije... bueno, es evidente que quieres decir mucho más... tal vez ahorita no tienes las ideas claras... a como yo veo tu vida... creo que tienes que sacar un momento... para salirte de la realidad... mira... yo paso casi todo el tiempo en la casa... puedes ir cuando te sientas cómodo... excepto los domingos... ahí me puedes hablar de tu vida y tu negocio... y puedes estar tranquilo... porque yo tengo la obligación de guardar todos tus secretos... por la ley religiosa... y aconsejarte con lo que yo creo que deberías hacer... papá te dejo esto... papá te dejo esto... necesito que te encargues de un conocido... yo no tuve la oportunidad de hacerlo... iiii ¡Suscríbete! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué estoy aquí? Estás aquí porque no saben cerrar la puta boca Esto, esto sobre las pastillas No he dicho nada Lo juro Qué salvada que no ha dicho nada Dejémoslo ir pobrecito Tengo... Puedo pagarles... Mucho... Trabajo... Y investigación médica Tengo mucha plata A ver, ¿cómo le dobles lo cambian las cosas, no? ¿Vendrás chequera? Se nos enchequemos No, hombre ¿No crees que yo tengo cara de puto mesero? No, no, no ¿Qué tal? Sé que soy huérfano, pero verga Vamos Verga, no sé dónde es ¿Quién? ¿Sí? Bueno... Dame esa billetera, a ver Reta de crédito... ¿Está bien? Perfecto Muy bien Pero... Aún no puedo confiar en vos Así que todavía te voy a matar Por favor, no No, tengo hijos Tú mismo dijiste Que eres huérfano Piensa en ellos Pero tenía razón Debí de haber pensado en sus hijos Aunque no los conociera Pero... Pero si no lo hubiera matado La policía hubiera iniciado una investigación Y hubiéramos terminado todos presos No sé No sé, creo que... No sirvo para este trabajo Estoy de acuerdo Vos sos un buen hombre Pero déjate de excusas Si quieres cambiar, cambia en serio Las cosas no son así de fácil, padre Yo... Yo he cometido suficientes crímenes Como para que la policía me busque por el resto de mi vida Bueno, tal vez este es un momento para hacer las cosas diferente Un giro ¿Sí? Padre Usted me ha puesto a pensar En muchas cosas Pero... ¿Y usted? ¿Usted? ¿Usted ha pensado en... Darle un giro a su vida? Lo único que necesitamos es una gran oportunidad, Mario Conseguir mucho dinero para poder largarnos de aquí Y... No sé, comprar una casa en Aruba O... O Fiji Mira... No voy a fingir que no me gusta el trabajo que hacemos Pero cualquier persona... Preferiría retirarse, dejar de trabajar y hacer un paraíso tropical Ok... Ok, ok... Entonces... Si vamos a hacer esto... Voy a... Voy a... Voy a poner unas reglas Mira... De ahora en adelante... Vamos a centrar nuestro negocio en un crimen... Menos cruel... Vamos a olvidarnos del negocio de los opioides y de los billetes falsos Es la imagen Ya... Corta todas las conexiones que tenemos con los distribuidores Cancelale a todos nuestros clientes No me importa... La imagen... No me importa si lo aprueban o lo desaprueban De todos modos... En este nuevo negocio no vamos a... Estar mucho tiempo Nos van a ver como unos cobardes Como unos débiles Pero contame... ¿Cuál es ese negocio? Robo de autos Pensalo... Si fueras... Una mamá... ¿Qué preferirías? ¿Que le roben el auto a tu hijo? ¿O... Que se convierta en un adicto al Xanax? Tienes razón... Y además... Yo ya me he robado un par de vehículos por ahí Jajaja... ¿Entonces? ¿Qué? ¿Te apuntas? Nos vamos para Aruba Vámonos Aruba Vámonos Aruba Vámonos Aruba Vámonos Aruba Vámonos Aruba Vámonos Aruba Que no pudieron. Te voy a tener que ir yo. Agradezca que no lo acuesto, ¿me oyó? 300.000 de la puerta. Vea. En esta casa había un judío rico. ¿No de qué caros? 450.000 cada uno. Eso vamos a sacar por el rojo. No me apague el carro. Deme un minuto. Para que le cuente a sus nietos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué puta es usted? ¿Qué está haciendo con mi carro, hijo de puta? ¡Hijo de puta, su madre! ¡Auxilio! 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 ¡Gracias! Esta es una situación muy incómoda. Sí. Tengo una sugerencia pero no te va a gustar. A ver... ¿De qué se trata? Ya tengo un tiempo de conocerte y ambos sabemos que ni siquiera con todo el dinero del mundo va a ser suficiente para sobornar a ese juez. Con toda la evidencia que hay en contra de tu hermano. Y sé lo suficiente del negocio de la mafia para saber que vos estás planeando hacer algo malo. ¿Qué quieres que haga entonces? ¡Salí del país! ¡Andate! No puedo, no puedo darle la espalda a mi hermano así. Yo sé, yo sé, sí, es difícil, pero sí podés, sí podés hacerlo. Tu hermano tomó una decisión, vos también podés hacerlo. Y aunque no lo quieras creer, es lo que tenés que hacer. ¡Junior! 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 Sí, sí, sí. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, lo entiendo. Creo que hoy debo irme más temprano. ¡Junior! Confío en que vas a hacer lo correcto y no te vas a dejar llevar por ese impulso. Está bien padre. Adelante. ¿Y? Esos son los miembros del personal jurídico y el fiscal. El fiscal de distrito también está ahí. Este me parece familiar. Ese es el fiscal de distrito. Él estaba en el caso contra los Maidana. El jefe de ellos está guardado de por vida. Mandala a matar a él primero. Los últimos informes demuestran que el huracán dejó de miles de damnificados en Nicaragua. Y en una última noticia, el fiscal de distrito John Lavalier Tasca acaba de ser asesinado saliendo de su despacho. El reconocido por haber luchado contra la mafia y haber sentenciado recientemente a los Maidana. Estaremos atentos a las recientes noticias sobre esta situación. Continuamos con esta sección deportiva con nuestro compañero Stuart Granados. No, 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 no. Gra sieve. Viní ! Juniors未... Mira, es que acabo... Miras que yo... Yo me voy a ir de vacaciones pronto. Entonces, no sé si queréis llegar a la casa para hablar y despedirnos antes de irme. Avísame, llamame, voy a estar atento. La persona que mataste era un hombre completamente inocente. Era un buen samaritano, Junior. Un hombre que le dieron el caso de tu hermano por pura casualidad, pero no había hecho nada malo. Ay, yo eso lo sé. Yo no quería matarlo, pero tenía que salir para ayudar a mi hermano. Pero sabía que no merece morir. No hay nada malo en eso, Junior. Junior, todavía tenés oportunidad. No, no, no la hay. No la hay. Mandé a matar al fiscal del distrito. Ya no he muerto atrás. Si hay, Junior, tu vida podría ser mucho mejor lejos de toda esta disidencia, Junior. La vida de un mafioso es genial durante cinco años. Cuando tenés todo el dinero del mundo y todas las posesiones que un humano podría tener. Pero luego, luego, Junior, luego te pasas la vida huyendo de la ley en un bullicio total. Y la mayoría de las veces esa vida se acaba temprano. Ya sea por la policía o por un miembro de la mafia rival. ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá murió por causas naturales. ¿A qué edad, Junior? Cincuenta. Vos mismo me lo dijiste la primera vez que hablamos. Era un hombre completamente sano. Y no, no fue que lo agarró a la policía. Y tampoco fue que lo mató la mafia rival. No, fueron las consecuencias de sus actos, Junior. Gálatas 6-7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y eso es lo que le pasó a tu papá. Él cosechó lo que sembró y eso es lo que te va a pasar a vos. Si no me haces caso, te lo ruego, Junior. No te burles de Dios. Padre, por última vez. Agradezco tu preocupación. Pero yo ya decidí mi camino. No hay marcha atrás. Junior, no me obligues a hacer esto. Yo no me acercé a vos como un amigo. Me acercé a vos como un miembro de la iglesia. Y ahora me estás obligando a aceptarme como otro ciudadano más. Que no quiere ver a otro más morir en manos tuyas. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!